¿Qué es la crisis ecológica? Es un drama económico incluso. Y además lo que está ocurriendo en el mar menor es un problema a escala de lo que está sucediendo o de lo que va a suceder en unos años en el Mediterráneo, que no deja de ser un mar a escala muy presionado demográficamente por actividad humana, actividad agraria, ganadera, urbanística. Por lo tanto, lo que sucede en el mar menor que afecta a una comunidad más o menos reducida dentro de la región de Murcia, a esas personas, al sector económico, a los pescadores, a los agricultores, incluso a los veraneantes, a los propietarios de segundas residencias, es lo más importante que le puede ocurrir en su vida. Por lo tanto, hay grandes historias personales al margen, digamos, del drama ecológico y esto es algo que interesa en la región de Murcia, interesa en Madrid, interesa en Londres, interesa en Nueva York y en cualquier otro sitio. Y de hecho lo demuestra el gran seguimiento de empresa internacional que está teniendo la crisis ecológica del mar menor. El seguimiento informativo que yo le hago al mar menor y mi periódico, la verdad, pues viene de 30 o, en el caso de la verdad, más de 40 o 50 años atrás, pero no ha sido hasta el final, prácticamente, cuando hemos sido capaces de encajar todas las piezas del puzzle y entender bien lo que estaba pasando. Todos sabemos que el mar menor empezó a cambiar cuando se abrió el canal del Estacio y comenzaron a entrar especies invasoras y a entrar más agua del Mediterráneo y el mar menor empezó a perder parte de su singularidad ecológica. Luego también con la urbanización masiva de la manga y del entorno al completo del mar menor y la transformación, sobre todo, de la cuenca vertiente, cuando con el agua del trasvase los secanos tradicionales se convirtieron en regadíos intensivos y empezó, digamos, a contaminarse con nitratos tanto la masa subterránea del acuífero cuaternario como el mar menor en superficie, ahí vimos claro, desde hace ya muchos años, que empezábamos a ver cambios. Por ejemplo, las invasiones periódicas de medusas, que luego nos dimos cuenta de que venían favorecidas por la alta concentración de nutrientes en la masa de agua. Esas alteraciones en las poblaciones de especies pesqueras típicas del mar menor, como la lubina, la dorada y el langostino. La desaparición, por ejemplo, paulatina, de una especie emblemática como es el caballito del mar menor. Son síntomas de cambios en este espacio natural que empezamos a ver, que empezamos a informar y analizar de forma más o menos aislada y no fue hasta la primavera de 2016, cuando el espacio natural no da más de sí, cuando ya se desata el proceso de eutrofización, que conocemos sopa verde, cuando ya empezamos a unir todas las piezas y cuando ya lo encajamos todo y somos conscientes de lo que ha ocurrido. Sí, así es. Yo no solo no trabajo solo, sino que trabajo en un periódico, la verdad, que este año cumple 120 años. Con eso quiero decir que tenemos un gran arraigo social, una gran credibilidad, un gran prestigio y además tenemos la fuerza editorial del grupo Vocento. Además, contamos con una dirección que apoya los asuntos ambientales, los asuntos científicos y ya los asuntos ambientales están en el periódico desde la primera página prácticamente hasta la última. No hablamos solo del mar menor y no hablamos solo de crisis ecológicas de este tipo, sino que este periódico presta atención especial a la gestión del agua, a la calidad del aire, a la movilidad urbana, a los espacios en los que vivimos, porque al final tenemos claro que el medioambiente no solo son los espacios naturales y las especies en peligro, sino que se trata de un asunto transversal y clave en la salud de las personas. Y de esta manera los asuntos medioambientales, no solo el mar menor, están continuamente en la portada del periódico con los titulares de apertura, con fotografías, con grandes despliegues y realmente tengo la suerte, lo tengo que decir, de que tengo un gran apoyo por parte de la dirección del periódico y además unos grandísimos compañeros. O sea, del mar menor no solo informo yo, quizás sea el periodista de referencia para esta crisis ambiental, pero tengo otros compañeros que me ayudan porque yo además yo solo no podría. O sea, el mar menor tiene tantas derivadas noticiosas, económicas, sociales, la estrictamente ecológica, que necesitamos de un gran apoyo y de una gran dirección de equipo para cubrirlo todo con la intensidad y con la profundidad que se merece. ¿Cuál es la crisis climática? Sí, está claro que la crisis climática es el mayor desafío que tiene la humanidad y la crisis ecológica del mar menor forma parte de este problema, de este problema global. Yo y en el diario La Verdad tenemos que contar lo que está ocurriendo en el mar menor a nuestra audiencia, que no es solo la audiencia de la región de Murcia, porque nosotros llegamos a una audiencia global a través de Internet y tenemos que contar la problemática local, pero sin descuidar que esto forma parte de unos cambios que se están produciendo en el planeta a nivel global y tenemos que ser capaces de explicar bien eso. Y luego también es importante, yo creo, explicarlo no de forma derrotista, porque corremos el peligro de que la gente baje los brazos y piensen que no se puede hacer nada, sino por el contrario, contar con mucho rigor el problema con los datos científicos, pero al mismo tiempo transmitir que es posible darle la vuelta a esto, esto se puede solucionar. Es decir, tenemos tecnología, tenemos conocimiento científico, el problema está muy diagnosticado y se sabe lo que tenemos que hacer. Sí, es cierto que el periodismo ambiental tiene un componente científico importante y para hacer un periodismo ambiental riguroso tienes que conocer con cierta profundidad los asuntos de los que estás informando. Entonces, aparte, digamos, de enganchar al lector, hoy día cada vez tenemos menos tiempo y es complicadísimo pedirle un lector que dedique 5 o 10 minutos a leer un texto tuyo. Por lo tanto, tienes que ser muy atractivo, tienes que hacer un texto y una presentación, tanto en la web como en la edición impresa, que enganches al lector, pero lo más importante es transmitirle información rigurosa y bien tratada. Y para eso es fundamental contar con la ayuda de los científicos. Yo tengo la suerte de que en la región de Murcia hay una gran producción científica, tenemos dos universidades muy potentes, la Universidad de Murcia, que tiene un departamento de ecología e hidrología con grandes científicos, tenemos la Universidad Politécnica de Cartagena, tenemos además una sede del Instituto Español de Oceanografía y otros centros de investigación como el IMIDA, CEBAS. Por lo tanto, hay una gran producción científica, además muy enfocada a la singularidad geográfica y ambiental de la región de Murcia. Y todos estos científicos confían en la verdad, confían en mí, para que yo transmita sus avances científicos, lo que van descubriendo. Yo recurro a ellos continuamente y hay una gran relación y grandes sinergias entre nosotros y la verdad es que sí es fundamental contar con la ciencia para comunicar. Los periodistas ambientales siempre estamos un poco en el filo y es un equilibrio delicado que hay que mantener entre el ejercicio de nuestra profesión y el activismo. Yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer información ambiental hace 30 años en este periódico, mis jefes me llamaban cariñosamente el ecologista y a mí me daba mucha rabia porque yo podía ser un ecologista o no en mi ámbito privado, pero yo decía que no, yo soy un periodista ambiental. Por lo tanto, yo pienso que es importante dejar a un lado esa parte activista o esa parte más concienciada o esa parte más reivindicativa para hacer un periodismo no equidistante y no tampoco estrictamente que nos quedemos en el dato o que nos quedemos en el parámetro, sino que tenemos que transmitir información muy rigurosa, tenemos que obviamente siempre mirar a todas las partes en conflicto y tenemos que tener mucho cuidado con esa parte que todos llevamos al final de reivindicación, de activismo o de opinión incluso. La opinión la dejamos en que también es necesario hacerla y la orientación al lector es necesario dejarla en otro género. Yo hago una newsletter semanal para los suscriptores de La Verdad donde me mojo un poco más, donde opino y donde me permito dar una orientación diferente a las noticias. Pero en la información del día a día, cuando haces información, ahora, eso no está reñido con que tú intentes emocionar al lector, con que intentes traerlo a tu terreno y con que intentes que se identifique con una historia. Pero el activismo no se lleva bien con el periodismo estricto. ¿Qué es lo primero que nos lean, que se consuma nuestro contenido? Y es cierto que ahora estamos todos un poco empujados en estar siempre los primeros, con mucha prisa, en Internet, en las redes sociales y eso a veces trae complicaciones porque la precipitación es enemiga del rigor. Entonces lo que intentamos es investigar o establecer nuevos formatos audiovisuales adaptados a los teléfonos, a las pantallas sobre todo, pero fundamentalmente a los teléfonos, y puestas en páginas en la edición impresa que también sean muy atractivas. Queremos ser, si no los primeros, sí por lo menos quienes mejor den la información. Por lo tanto, junto con la prisa y esa urgencia que tenemos de contar las noticias en la web, pues intentamos frenarnos un poquito y si llegamos 10 minutos más tarde no va a pasar nada porque lo que sí queremos es ser quienes mejor lo contemos de la mejor manera, con las mejores fotografías y con los mejores enfoques. ¿Qué es lo que nos ha hecho en el periodismo ambiental? Yo creo que van parejos un poco con los retos de las sociedades. El mayor desafío que tenemos ahora es el cambio climático, es el calentamiento global y todas sus consecuencias. Entonces yo creo que el gran reto que tiene el periodismo ambiental es contar el desafío climático, la crisis climática y además con el añadido de que la estamos contando en directo. No estamos anticipando algo que va a pasar, no estamos especulando, nos está sucediendo ya. Lo estamos contando en tiempo real, todos recordamos, venimos de un verano con incendios imparables en todo el planeta, con una ola de calor detrás de otra que nos ha dejado récord de temperatura uno detrás de otro. Hemos tenido una sequía muy prolongada que tenemos todavía, por lo tanto hay que estar muy ciego para no darse cuenta de que estamos atravesando ya las consecuencias del cambio climático y la región de Murcia, que es el ámbito geográfico en el que yo trabajo, es de alguna manera un punto caliente del cambio climático en Europa porque somos uno de los territorios europeos donde el cambio climático se está notando con mayor velocidad, con mayor intensidad, por las características climáticas y geográficas de la región de Murcia. Por lo tanto yo creo que nuestro desafío como periodistas ambientales básicamente es contar esto bien, no desalentar tampoco a la audiencia, no provocar que la gente baje los brazos pensando que no se puede hacer nada, porque no es así, se puede hacer, contarlo con rigor, con profesionalidad, con honestidad, pero ser capaces de transmitirle la gravedad del asunto para ser tractores de acción, para promover acciones no solo en la sociedad, no solo en la audiencia, sino en las administraciones, las asociaciones, los municipios, ser, digamos, una parte, un elemento de esta cadena de acción que deben poner en marcha.